¿Qué es el petróleo? Es una pregunta recurrente que siempre nos hacemos Y esa pregunta está relacionada con el origen de la materia orgánica El petróleo son compuestos orgánicos Básicamente formados por carbono e hidrógeno De ahí hidrocarburos, su nombre Que están asociados en su génesis, en su formación Está vinculado a grandes profundidades de la tierra Y básicamente a las cuencas sedimentarias Es ahí en esos lugares donde nosotros exploramos O desarrollamos las actividades geológicas de exploración Que es uno de los cometidos de ANCAP Básicamente ANCAP está desarrollando sus actividades de exploración Ya bien en cuencas en tierra como en cuencas marinas El petróleo en su concepción y en su génesis Una vez que se explora y se descubre Puede ser explotado y posteriormente refinado En diferentes subproductos Como nasta, gasoil, fuel oil O diferentes solventes para la industria Los derivados del petróleo no solo mueven automóviles y maquinarias Sino que son utilizados en un montón de productos Que hacen el confort de la vida cotidiana Por ejemplo, son utilizados en la fabricación de telas sintéticas De adhesivos, de pinturas, de plásticos Es poco imaginable en el corto plazo un mundo sin petróleo La constante declinación de los yacimientos petrolíferos Se traduce en un aumento en el costo de la producción de los mismos Por otro lado, tenemos que los yacimientos más simples Y más baratos de haber sido explotados Ya se explotaron en el pasado Y ahora están quedando los más complejos Traduciéndose también en un elevado costo de la producción de petróleo El petróleo con el agua representa Uno de los recursos minerales más importantes Que tiene la tierra Y que básicamente Tiene la humanidad Los países productores de petróleo Presentan ventajas comparativas muy importantes Con respecto a los países que no lo tienen Como es el caso de Uruguay Uruguay se gastan miles de millones de dólares Por concepto de importación de petróleo y derivados Prácticamente es la importación más importante que tiene el país Y asciende a miles de millones de dólares por año Es que la exploración siempre va a justificar El desarrollo de la actividad exploratoria de petróleo Siempre lo va a justificar En la medida que haya zonas de prioridad para su estudio y para su exploración La exploración de petróleo es una actividad científica y tecnológica Y es de características muy particulares Porque realmente es una actividad muy atractiva Muy apasionante Es la búsqueda del recurso Y por tanto en ella interviene una cantidad de técnicas Desde el punto de vista científico y tecnológico Y cada una de ellas nos va dando diferentes elementos Que nos aproximan cada vez más a lo que nosotros llamamos indicios Cuando tenemos condiciones todas dadas Desde el punto de vista de los indicios Nosotros definimos las prospectividades de las cuencas Y sobre esa base definimos la realización de perforación Que es el estudio de subsuelo Con técnicas físicas reales, concretas Que nos van a servir Ya bien para definir la geología Como para eventualmente descubrir acumulaciones comerciales de petróleo El petróleo se forma en las cuencas sedimentarias Que son depresiones en la corteza terrestre Como lagos y mares Donde con el paso del tiempo Se van acumulando materiales sedimentarios y volcánicos En Uruguay tuvimos en el pasado En tierra tres cuencas sedimentarias La cuenca Norte, la cuenca Santa Lucía Y la cuenca Laguna Merín Y en el mar las que continúan funcionando actualmente como cuencas La cuenca Punta del Este, Pelotas y Oriental del Plato En cuanto a las teorías del origen del petróleo La más aceptada es la del origen orgánico Que dice que en esas depresiones En esas cuencas Van cayendo los restos de organismos Algas, plankton Y si el fondo de ese lago o mar no está oxigenado Esa materia orgánica se va a preservar Y con el paso del tiempo Al ganar profundidad Aumenta la temperatura y la presión Y esa materia orgánica Se puede transformar Si la temperatura y la presión es suficiente Si tiene suficiente horno, decimos En petróleo y o gas Aumenta la temperatura y la presión En el laboratorio de ANCAP Donde procesamos e interpretamos Algunos de los métodos indirectos Previos a la realización de perforaciones Y mi colega Bruno Conti Les va a mostrar algunos de esos métodos En la Workstation Bien, la gravimetría es uno de los métodos Geofísicos indirectos Que utilizamos en la exploración de hidrocarburos Básicamente lo que se hace Es que se utiliza un gravímetro Que es este aparato que vemos ahí Que lo que hace es medir La diferencia de densidad en las rocas Una vez que se hace un relevamiento Se genera un mapa Que tiene tonalidades de colores diferentes Y que responden a esa densidad de las rocas En general, las tonalidades más frías Corresponden a un basamento más profundo Y las tonalidades más fuertes, más cálidas Corresponden a un basamento más cercano a la superficie Con este método exploratorio Fue utilizado para realizar las perforaciones En la zona de Pepe Núñez Bueno, además de la gravimetría Existen otros métodos indirectos Como la sísmica reflexión Que es fundamental en la exploración de hidrocarburos Viene a ser una especie de ecografía del subsuelo Y gracias a ella podemos saber Cómo se disponen los estratos en las cuencas La presencia de fallas, de pliegues Y localizar posibles trampas de hidrocarburos La malla sísmica se hace cada vez más densa Se puede hacer incluso sísmica 3D Que es más cara Y aporta información de gran resolución y gran valor Y finalmente se llega a definir Lo que denominamos prospectos Que son situaciones exploratorias Potencialmente perforables Donde podría haber una acumulación Comercial o no de hidrocarburos Esa es la importancia de la sísmica Como paso indispensable Previo a la realización de perforaciones exploratorias En nuestro país la exploración de petróleo Se realiza en las cuencas sedimentarias Tanto en tierra como en mar Empleando diferentes tecnologías Barcos, equipos terrestres, aviones En lo que hace a las perforaciones hay dos tipos Los pozos exploratorios Que tienen como objetivo encontrar petróleo en una trampa Y los pozos de estudio como es este caso Aquí estamos en Tacuarembó En el límite de la frontera con Salto Y estos pozos son de testigo continuo Extraen, en este caso 400 metros Ya vamos De cilindros de roca llamados testigos En este caso una arenisca Podrosa y permeable Que podría ser un buen reservorio Y el mecanismo de la máquina Consiste en ir introduciendo Barras de 3 metros Que en el fondo tienen una corona diamantada Que es lo que va perforando Y bajando el testigo en el interior Y el testigo luego se captura Con este saca testigos Se termina de perforar Se tapan las piletas Se limpia la zona Y el pozo queda marcado Por una zona con cemento De escaso diámetro Y el pasto luego vuelve a crecer Como toda actividad Tiene algún impacto Que puede mitigarse Si se toman las medidas apropiadas La exploración de petróleo O de recursos minerales Es una metodología Que nos permite ir acercándonos En etapas Al conocimiento de un recurso De su cantidad y su calidad Esta metodología Nos va a permitir Si el área tiene condiciones Tener un descubrimiento De hidrocarburos Ya sea comercial o no En la exploración Se ven involucradas Una serie de tecnologías Como lo son La gravimetría La magnetotelúrica La magnetometría Las sísmicas de reflexión Y la perforación En este caso La perforación Que es el método directo Por excelencia Nos va a permitir Conocer las características De las rocas en subsuelo Por ejemplo Para el caso De las rocas reservorio Nosotros vamos a ver Si estas tienen buena porosidad Como para poder almacenar Los hidrocarburos También vamos a poder ver Las características De aquellas rocas Ricas en materia orgánica Que sean capaces De generar hidrocarburos Llamadas roca madre De nuestra parte La exploración Es una contribución Muy importante Pero es muy importante Lo que la industria Se puede desarrollar En función de la misma En lo que tiene que ver Con medicamentos En lo que tiene que ver Con petroquímica En lo que tiene que ver Con todo lo que sabemos Que es cotidiano Como la silla Que está ahí Como la mesa Que está acá Es decir Esa parte del petróleo Que no es La energética Que es la de los productos Que esa sí Es realmente Muy importante Sustituir Y es la que agrega Mayor valor Mañana En una industria Futura ¿No? Sí Y digamos Un objetivo inmediato Sería en el onshore Probar la existencia De una roca generadora De petróleo En zonas Más profundas Y más promisorias De la cuenca Claro Y en ese sentido El siguiente desafío Sería el descubrir Un yacimiento Económicamente rentable Eso es Es fundamental Nosotros Estamos en la primera fase Una fase De mucha exigencia Intelectual De mucho desafío Pero pensemos De que lo que nos queda Para adelante En lo que tiene que ver Con innovación En lo que tiene que ver Con desarrollo Es muy importante Es decir Un descubrimiento Supone Enormes tareas Inversiones En el desarrollo Y enormes tecnologías Y tareas En la producción Que sin duda Esas sí son Las industrias O las actividades Que más Van a incidir En la economía Del país